Es una descarada, por ser la más hermosa No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama El dinero le robó su corazón La mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla, aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas